Música Al día con la dirección del Parque Nacional Galápagos Galápagos celebró los 57 años de creación de la primera área protegida del país. Varias actividades se desarrollaron en el archipiélago para conmemorar el aniversario. El ministro del Ambiente, Walter García, presidió los eventos de reconocimiento a guardaparques que han cumplido de 5 a 35 años de servicio en la institución y la presentación de la aplicación que permite explorar, desde un dispositivo móvil, las islas, los sitios de visita y las especies de este patrimonio natural de la humanidad. Además, se otorgaron reconocimientos de calidad ambiental a los proyectos que han cumplido con el Plan de Manejo Ambiental y las obligaciones de la licencia ambiental. Dentro del archipiélago, se realizó la distinción como guardaparques honorarios al Dr. Gunther Reck por su aporte a la investigación científica y como un homenaje póstumo a John Cody por su labor como promotor principal de la alianza estratégica entre la Fundación Hemsley y la dirección del Parque Nacional Galápagos. La comunidad también disfrutó de la presentación del documental Galápagos 3D con David Attenburg, captada con la tecnología 3D, la cual es empleada también como una herramienta de aprendizaje. En Isabela, San Cristóbal y en el caso de Santa Cruz, previo a este acto formal, por la mañana se realizó la inauguración de las Parque Olimpiadas, actividad deportiva de integración que permite reforzar la relación y el trabajo en equipo a través de disciplinas competitivas, físicas e intelectuales, y otras que permiten celebrar el orgullo del guardaparque de Galápagos, que diariamente contribuye a la protección de las especies emblemáticas que se encuentran en el área terrestre y en la reserva marina. Esto fue Al Día con la dirección del Parque Nacional Galápagos.